Hemos conseguido, bueno hemos conseguido no, el Palacio Imperial abre a las 9 de la mañana y ayer como llegamos, no sé a qué hora era, pero estaba cerrado. Mirad qué peces tengo aquí, detrás mía. No son peces normales, son peces que comen cordero asado, yo creo. Porque tienen un tamaño que yo creo que te caes y te devoran. Chavales, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Pues sí, mejor nos vamos y nada menos que a los jardines orientales del Palacio Imperial. Está situado muy cerca de la estación de Tokio y es la residencia oficial de la familia imperial japonesa. Abierto todos los días menos los lunes, viernes y ocasiones especiales. Además la entrada es gratuita. Y si es gratis, pues mejor que mejor. Se sitúan en la zona donde antaño se encontraban los antiguos círculos de defensa del Castillo de Edo. El Onmaru, que es el círculo principal, y el Ninomaru, que es el segundo círculo de defensa, donde en la actualidad encontramos un jardín de estilo japonés, que hoy en día solo quedan las puertas de entrada, algunas torres, muros y fosos. Y este edificio que veis se llama Takagakudo, y fue construido para el emperador como regalo por uno de sus cumpleaños. Y como veis es un edificio de música. No sé por qué razón, pero en Tokio hay millones de máquinas dispensadoras. Normalmente tienen agua, té, café, pero os podéis encontrar cualquier cosa. ¡Hola a todos mis fans de España! Estamos en el castillo del... ¿Castillo? Palacio Imperial. Palacio Imperial. Del emperador. Tokio es magia. Puedes de repente aparecer en un sitio rodeado de mil edificios enormes, super modernos, y entrar en un parque que te traslada a otro mundo. ¡Ey! No os olvidéis de pedir un deseo en esta fuente. Puede que nunca se cumpla, pero estáis en Tokio. Os aseguro que Tokio es magia. Disfrutad cada minuto que estéis, aunque estéis cansados, intentar aprovecharlo al máximo. Vais a poder disfrutar de paisajes únicos, que no se pueden comparar con otro lugar. No os olvidéis de inmortalizar todos vuestros recuerdos, pero tampoco os olvidéis de disfrutar de la experiencia. ¡Suscríbete al canal! Otra de las cosas buenas que tiene Tokio es que os vais a encontrar baños por todas partes. Y decimos adiós a estos preciosos jardines para meternos de lleno en mi lugar favorito, por lo menos donde estuve más tiempo, que es el metro de Tokio. Recordad, siempre debéis de andar por la izquierda. Y tened cuidado porque se lo toman muy en serio. Nosotros nos compramos dos tarjetas de 72 horas cada una y nos costaron 1500 yenes. Con ellas vais a poder utilizar el metro tantas veces como queráis, pero tened cuidado porque hay diferentes empresas de metro. Con esta tarjeta solo vais a poder acceder a las líneas de metro. Por ello no podréis utilizar la JR Yamanota Line, la JR Line, los trenes privados, la TOEI Streetcar Arawaka Line y la Nipori Toneri Liner. Del metro de Tokio puedo destacar su limpieza y su extremado silencio que solo nosotros rompíamos. Mucha gente aprovecha el trayecto para echar una cabezadita y nosotros, como no, para seguir planificando nuestro viaje. A la hora de utilizar las escaleras mecánicas debéis saber que la derecha es para ir rápido y la izquierda para ir parado. Salimos del metro para llevaros a la zona de Ueno. Nuestro viaje no podía estar completo sin comprar suenos. Y qué mejor manera de hacerlo que en la tienda Daiso del centro comercial Abad. Daiso es la típica tienda de todo a 100, pero en este caso serán 100 yenes. Casi todo en esta tienda lo vais a encontrar por 100 yenes, que equivale a un dólar y más o menos a un euro. Y también podéis encontrar otros productos un poco más caros. Y como no, no os podéis ir de Tokio sin probar estos helados. Y los encontraréis justo en la puerta del centro comercial. Son una especie de crepe con todos los ingredientes gochos que te puedas imaginar. Desde un trozo de tarta hasta fruta con crema, helado, todo lo que quieras. Debéis subir hasta la séptima planta y aquí lo tenéis. Una enorme tienda de Daiso. Para mí, mi preferida. Y eso que estuvimos en varias. Y llega mi parte favorita que es la de comer, obviamente. Y qué mejor que hacerlo en un buen restaurante japonés. Y qué ven mis ojos. Una carta con dibujos y además en inglés. Muchas veces seguramente pidáis las cosas sin saber lo que os vais a comer, pero os aseguro de que todo os va a encantar. Yo os aconsejo que pidáis platos para compartir. Así todos podéis probar cosas nuevas y deliciosas. Os aseguro que están deliciosas. Sed valientes y no tengáis miedo de pedir platos que no conocéis o que no habéis escuchado en la vida. Estáis en Japón y Japón os va a sorprender con su variedad gastronómica. Eso sí, id practicando con los palillos porque eso del tenedor y el cuchillo no se estila para nada. Así que no me seáis paletos y estáis en Japón. Bueno, son las 4 de la tarde. Y ya está oscuro. Y bueno, aquí os crece a las 4 de la tarde. Por eso creemos que no nos está dando el día para nada. Pero bueno, nos acaba de pasar... En realidad es que no estamos haciendo nada. Hemos venido a Japón para meterles en el metro, ver parques y poco más. Y poco más en esa rocha. Y el 7-Eleven por cada 2 metros. Mira dónde hemos venido. Ah, aquí. ¿Aquí? Aquí a Vara. Aquí a Vara. Aquí a Vara o aquí a Vara. Aquí a Vara o aquí no Vara. Aquí es el Ilevo. Este es el mundo de la robótica y de... Mira las cámaras. Y de la anime. Mira la Nikon. ¿Cuál? La Nikon. Un montón de tiendas de electrónica y... Ah, sí. Hay una calle repleta de gente disfrazada de anime. De anime. De anime. De anime. Ya tenemos cuenta que somos súper amigos. Vamos a viajar a Run The World. No, que somos muy pavos. Que la de lesión ya la hemos pasado muy mal. Aquí a Vara es un lugar que no te puedes perder si eres fan del anime y si tu vida gira en torno de la tecnología. Aquí puedes encontrar todo lo que te imagines. Merecía la pena ir a muchos de los sitios a los que fuimos de noche porque si por algo se caracteriza Tokio es por sus luces de neón. Se puede decir que es una ciudad que nunca está a oscuras y que destacan los colores y las pantallas gigantes. Podéis llegar aquí en metro también. La estación se llama Akiabara y es la línea 15. Os aconsejo que también vayáis de día porque está muy chulo y es cuando más gente se disfraza. Y como os vais a perder las 800.000 maquinitas estas de coger muñecos. Pero tened cuidado que es muy complicado conseguir alguno. Y sí, nosotros caímos varias veces. Es peor que el casino de Las Vegas, os lo aseguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya estamos aquí en Kamijacho, que es como la zona un poco así centro. Y nada, vamos a ver la Tokio Tower. ¡Súper bonita! Es un ascensor que va a subir hasta arriba. Hemos decidido venir de noche porque creemos, me atropellan. Creo, creemos que las vistas van a ser guays. Pero si venís de día, la torre parece otra cosa totalmente diferente porque es roja y blanca. Como el Atleti. Te quiero, Atleti. Ahora, pues como veis, pues parece la torre Eiffel. ¿De colores? Bueno, de colores. De color de helado. Y nada, pues eso son las 7, no son las 6. Y hoy la verdad es que nos ha cundido el día un poco. No, en serio, nos ha cundido, que nos ha cundido más que ayer. Hemos visto algo más que parques. Y ahora de aquí nos vamos a... Odaiba. Odaiba, que es un sitio súper guay también como... Como toda la ciudad. Como lo que os he enseñado antes. Sí, la verdad es que es muy bonito todo. Y va a ser como lo que os hemos enseñado antes que es... Donde estaba lo de manga. Ah, alfa. Alfa. Eso. Vale, pues la zona esa que os hemos enseñado de manga, que había un montón de tiendas y tal. Y ahora vamos para allá porque hoy hemos decidido... Hoy hemos decidido que... Hola. Hoy hemos decidido que aunque... Estás grabando. Hoy hemos decidido que aunque lleguemos tarde al hotel, queremos ver cosas. Y este es nuestro hijo. Lo hemos apadrinado. Se llama Glacias. Y pues nada, es muy feliz. Como veis. ¡Oh sí, Glacias! ¡Oh sí, Glacias! Muy feliz. Es como un santuario. Como veis, para llegar a la torre hay que atravesar todo este bosque. Que bueno. Diréis, ¿qué miedo? Pues no. Porque es que Japón es súper seguro. Yo creo que es la ciudad más segura que he visto en mi vida. O sea, no temo por mi vida en ningún momento. Al revés, creo que si pasase algo serían los primeros en ayudarnos. Así que nos hemos encontrado en este santuario, que no creo que lo podáis ver, pero me arriesgo a enseñároslo. Y mirad, para llegar a la torre vamos a atravesar este parque, que más o menos son como unos 7 minutos andando. Y aquí la tenéis. Ya hemos llegado. Hemos tardado creo que un minuto desde que os he dicho que íbamos a tardar 7 minutos. O sea que maravilloso. ¿Qué os parece? Y quizás ahora podáis entender un poco más, porque no paro de decir que Tokio es magia. Guarda magia en todos sus rincones. La Tokio Tower es una famosa torre de comunicaciones emplazada en el centro de Tokio. Cuyo diseño se basó en la conocida Torre Eiffel de París. Y a día de hoy es uno de los 8 mejores miradores de la ciudad. Subir solo os costará 800 yenes. Y merece la pena chicos. El 11 de marzo de 2011, la antena analógica de la parte superior de la torre se dobló a causa del fuerte terremoto que sufrió el este de Japón. Poco más de un año después, la antena fue retirada. Y ahora mide 315 metros. Hasta entonces la torre medía 333 metros de altura. El observatorio principal se encuentra a 150 metros de altura. Allí podremos tomar algo en una de las dos cafeterías que tiene, comprar algún recuerdo, situarnos sobre el suelo de cristal que os aseguro que da muchísimo vértigo, o hacer alguna plegaria en el santuario de la torre, que está situado en la planta superior del observatorio principal. No me queda mucho que decir de estas vistas. Ese día sentí que era muy pequeña, en un muro demasiado grande, y sentí que estaba casi tocando el cielo. Desde las alturas me despido, hasta el próximo vlog. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.